Hula Hula A ver ¡Jajajaja! 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 ¡Hola! ¡Jajajaja! Hola México No, no, pero no tan cerca ¡Hola Papito! Hola Papito ¡Uy! ¡Hola! Dígale a todas las personas Carihueo, carihueo Carihueo, carihueo Hola Hola ¿Cómo te llamás? Amérito Carihueo ¿Cómo te llamás? Está fundido, está hablando ¿Cómo te llamás? Ya, baila, baila Hola Amérito ¿Qué pasó? Hola Hola, llama al Nano 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 Hola Amérito Amérito Amérito